¡Ya empezamos! Esa bolaguita, esa bolaguita sirve, es muy trangosa. Si no la sabe, va a ser igualmente más. Voy a platicar a veces, si no me cae. Te imagino uno solo alarguero siendo eso. Pero ahora mi hijo no tiene ni idea cómo que es. Tiene que decirle a la edad. Tome el ley. Ah, pero es que este juez acá. ¡Gracias! ¡Gracias! No, este pudo voltearse con la izquierda disparada. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Yo a long time. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 Se me dio la mano para llevar al cuerpo y le pegó en el hombro. ¡No rebounds! ¡Gracias! ¡Gracias! Por ejemplo, ahí, Steven. Tenía que irse y no poner paso. Esa es la pena que tienes que saber cuándo. ¡Gracias! 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 ¡Man! ¡Fresher! ¡ exemplos! Open up Camino, open up. ¡Moking red! ¡Myrgh! ¡Gracias! 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 Control the boys now! ¡Roy! 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 ¡C'mon brothers! ¡C'mon, brothers! ¡Roy, boys! ¡No, y grude! ¡Oh, y grude! ¡Roy! ¡Gracias! 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 Mira... Mira... Está mirando el arco antes que la uve care de... Música ¡Gracias! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!